Hola hola que tal amigos como están xdxd, les saluda MrSplaterpon con un útil video de como descargar videos de cualquier pagina de internet a excepción de youtube por derechos de autor pero bueno funciona solo en google chrome ya que es una acción llamada fvd video downloader. Les dejaré el link en la descripción y solo observen los pasos que haré a continuación. Y les demostraré que si funciona muy bien y es gratis y no es un programa. Ahora den click así como hago yo. Ahora den click así como hago yo. Ahora voy a la pagina del video a descargar así. Les saldrá una flechita así denle click. Ahora descargen el video en formato free. Y comienzo la descarga. Bien ya termino la descarga ahora lo reproduciré para que vean que funciona de maravilla xdxd. Bien si les sirvió denle like comparte este video suscríbete apoya a mi canal xd. Gracias. ¡¿Qué?" Pero si quieren descargar videos de Youtube en mi canal, tengo un chingón programa llamado MP3 Rocket muy útil y rápido xdxdx. XD me despido Splatterpwn, suscríbanse, comenten, saludos. Gracias por la atención, xdxd. ¡Suscríbete al canal!